En relación a ese tema de la diligencia de Morena no hay ningún interés, además yo no soy militante de ese movimiento. El compromiso que yo tengo es con todos los trabajadores de la educación aquí en la entidad y esos temas tendrán que resolverlo al interior del partido Morena. Yo estoy todos los días revisando los temas salariales, temas laborales, temas prestacionales y mi compromiso es con todos los trabajadores de la educación aquí en el estado. No hay ningún interés, no hay ninguna aspiración y lo que tengan que resolver, que lo resuelvan dentro de Morena, no estamos ni participando ni interesados. ¿Ni tiene usted acercamiento con los actuales dirigentes o militantes de Morena? No tengo acercamiento, sí los conozco, sí hay buena comunicación con ellos, pero no tengo ningún interés y ellos tendrán que resolver su proceso. Yo el interés que tengo es estar día a día resolviendo la problemática del Magisterio, que es a quien me debo y hasta el último día de mi gestión yo estaré siempre al lado de ellos. Yo creo que hay otro tipo de intereses, quieren confundir al Magisterio, quieren meter ruido donde no hay. Yo estoy en mi último año de gestión y seguiremos trabajando al lado de todos los compañeros y compañeras y no estamos por el momento interesados ni participando, en pocas palabras totalmente falso. Y bueno, pues entiende por que hay algunos actores interesados, pues el que está interesado que participe, pero que en automático nos descarten porque no estamos ahorita con ese interés. El compromiso, como lo he dicho en otras ocasiones, es seguir gestionando, seguir resolviendo la problemática del Magisterio y yo así lo haré conjuntamente con toda la estructura sindical. ¡Gracias! ¡Gracias!